Oh, Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Y un automobox misteriosa abrió Ruedo Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tuyo Sé que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abriérate la sombrilla Toda en un huracán Un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno ¿Qué? Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz Ratas por detrás Al oír tu nombre No hay marcha atrás Grita mientras tiembres Al despertar No se habla de Bruno No, no, no No se habla de Bruno Él dijo mi pez se moriría Y ve No, no Él dijo serás panzón Y justo así fue No, no Él dijo que me quedaría sin velo Y mírame bien No, no Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don como U Ahora vamos a ver Por la mano izquierda Vamos a hacer un agarro ¿Ok? ¿Qué tiene que estar? ¡Vamos a cañar! 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 坂! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a cañ CN! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a cañar! Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Bueno, finita, decreasing lo'veailamos ¡Eso! Por eso va a cañar Tres fresca ¡Vamos a cañar! Ahora tres, dos, uno Recibimos con fuertes pa'l pasar ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a cañar! ¡Vamos a cañar! ¡Eso! Pambito ¡Vale! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vuelven con las patas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Mapita, todo bien! ¡Felicidades, felicidades! ¡Eso, vamos! ¡Adiós, hermanos, de ti, adén, sucedimos con la cama, 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 la cama. ¡Felicidades, me siento muy feliz! ¡Nada! ¡Disfruten lo pequeño, lo grande, como me sientan y feliz! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Fuelve los aplausos! ¡Qué lindas palabras de la mamá! ¡Ay, verdad! ¡Yo, mi Dios, casi lloro! ¡Casi me caen las pestañas, señor! ¡Por favor, espacios! ¡Ahora sí! ¡Corazón! ¡Tracy también ha preparado sus lindas palabras para todos ustedes! ¡Claro que sí! ¡Vamos a escucharte, Tracy! ¿Qué quieres decirle a tus amigos? Por ejemplo, les voy a decir gracias a los amigos, ¿a qué les quieres decir? ¡Ahora sí, papitos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se les hagan una sorpresa! ¡Se les hagan un poquito! ¡Se les hagan un chacán que se han acá! ¡Se les gusta todo y nos hagan un chacán de la vida! ¡Ahora sí! ¡Tenero! ¿Qué decimos? ¡Salero! ¿Eh? ¡Azucanera! ¡Batidora! ¡Voy a estrés! ¡Danza! ¡Tenera! ¡Cuchara! 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 ¡Canto! ¡Gondón! ¡Nato! ¡Cuchitito! ¡Tenero! Salido a tu carero, tranquilo ¿Qué decimos? ¡Claro, vamos! ¡Hey, hey! ¡Vamos! ¡Hey, señor! ¡Eso, señora! ¡Claro, señora! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso! ¡Vamos, Tracy! ¡Uh! ¡Hey, hey! ¡Vamos, Tracy! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El cielo! ¡Vamos a las flores! ¡Vamos! ¡Bien, mucho! ¡Desde Chile! Tenemos a tu abuelita Kelly, a tu abuelito Antonio y tu tío Pablo Ellos han querido tener este detalle contigo, han querido contarles esta sorpresa Así que ya luego te comunicarás con ellos para darles las gracias por esta plena de cariño que están teniendo para ti Así que Tracy, con mucho amor, aquí estamos ¡ salah,了吧! ¡Desde Chile! ¡Ay, Dios mío! ¡Desde Chile! ¡Claro,capeza! A la una, todos tocamos a las dos y a las tres. ¡Sorra! A la una, a las dos y a las tres, ¡vamos!